Buenos días compañeros, maestros y padres de la familia que nos acompañan, somos el grupo de Tito A, les agradecemos atención para la ceremonia, atención a la escuela, firmes ya, les invitamos a retirar el orden de su paviso para el envidio más en la ciudadanía nacional, ahora tratemos el bloque de bandera, firmes ya, saludables ya. ¿Se levanta en el caso de mi madera, como un sol es presencia, saludables ya. Música. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!